Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta Serán, les dice a los maturrangos que no han de pasar, con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los dolos locos cuando les cayó. Lárguense pues don Pezuelo si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir, chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que gusto me dan. Si se ha animado en la serna, tal vez ha de ver, hombres changos y mujeres cumplir su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir, no queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que gusto me dan. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos que gusto me dan.